Este tema se lo vamos a encomendar a toda la banda youtuber, vamos a bailar un tema nuevo, disco nuevo, el grupo superkiss, porque primero fueron las guitarras mamalotas, ahora en el masterboard. Estas en la frecuencia de JJ1.8 TV. Acarateca Carrasco, vamos a las 16, vamos a las 6, pasamos en el seco, siempre va a ser bueno, producción es reunido, sacamos el cliente, sonido buena con ella. Producción es el barrandero TV, la central solidaria TV, el matamoros guamante, salimos por una razón, a Pallermas se voy de corazón, Oscar Censa, Ricardo Chichol, Juan y a Mauricio, los que faltaron. La masterboard, dando mi dolor, no quiero que él se quede, Alfredo Pérez en acción. Vamos a hacer de No Pasa Nada, es un evento más, aparte de la mejor banda, Pato Ladies de la 16, la banda del próximo 21 de octubre, en los quince años de la hermosa estrella, el alto sonido rayo, sonido pirata, todo mundo invitado. El temblor y la maldición del amor, a los nueve meses, salió la mejor organización, Chamangos inquietos. Parla el Micho, Chamangos 13, banda de Zaragoza. Oye las guitarras. Vamos a ponerle sabor, que dice, sabroso, masterboard. J.J.J.P. J.J.P. J.J.P. Producciones más. La cámara que graba son. ¿Sabes? Mi suave se derrumbó, el frío feliz en acción. Está bien lleno, no me suces de amar querida. Yo se puedo adorar, más no voy a suplicar, que regreses a mi vida mía. Vámonos con dos temitas más. Y viene Scorpio. Producción es barrenderote. Centro, solidero. Ya no se acompaña. Antes de salir de mi casa, mi jefa me dijo, cuando Rosario vas a presentar, a todo tu barrio, Chamangos Pantera, Vicky Grifón y Chachucho, Guaramardillo y Chulecas, Pepe Chucco Negro, Marfina, Paradores, Javi y Monotas, allá en el cielo, Hacemos Guantra, Masterboard, Alfredo, tu nombre, Hueles Topellito, Pásale por tu sonido, que la América de Guadalupe bendiga siempre tu camino, Talvez echan hongos inquietos, tu banda, Paramo y Marcos, suave, Charal, Danse trapos, talentos, Máscara, fieros, bebé y viejo, Allá en la preciosa, El audio más mamalón, Masterboard. ¿Cuántas telas? Pues sonidos de Tobato. Amigos, Masterboard. Ya empezó la era Karateko. Máscara, Carrasco, Víjese hasta aquí llego, Salideros activos, Te apartiré, Esa noche. Yo te estoy voy a adorar, Más no voy a suplicar, Que regreses a mi vida, Máscara, 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 Barrio se presenta un agente, O malones, Soportación, Sobre todo por esa gran unión, Quiero que mandas un servo bien perro, A la mejor organización, Llegaron los hombres de negro, Salmán José el Callejo, La Encantamanía, Angelitas de la Muerte, Angelitas de la Muerte, Angelitas de la Muerte, La famosa Shaki, Bato Loco, Famoso Nicanor, Chiqui Stabu, Chica Super Poderosa, Máscara, Tabuki, Oye, Chavos JG, Chavos inquietos, Amantes de la Muerte, Madre y Elise la Acción, A base de trabajo y esfuerzo, El monagro con respeto Palmitación Reconocimiento De pertenecer La mejor organización Scatters Romantan niños sin cerebro Guazemeyake, Tamara Chucky Chango, Leo, Maruchan Luis Padilla Para Michela Chalita Masterboy Masterboy Esta noche la clasca la gripa Don, don, don Seguirá Caminando Buscaré a otra Que me quiera Vámonos a San Pablo del Monde Chare, pírense Otro amor conquistar Volveré a ser Siempre Masterboy Que te vaya bien Masterboy Seaste Que te vaya bien Que bonita tardeada Seas feliz Que te vaya bien Para mi hermosa aquí me llama Luz Que seas feliz Que te vaya bien Que seas feliz Que te vaya bien Por ahí avienta la piojosa Seas feliz Esta noche la organización Lo encanta manía No, no, no Masterboy Alfredo Reyes Alfre Vélez En acción Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV J.8 TV